de nuevo aquí en mi canal cocinando con salud hoy voy a preparar unas patatas guisadas y les voy a decir los ingredientes necesarios he picado cebolla pimiento tenía amarillo y rojo también ajos laurel yo suelo hacer un sofrito abundante porque para mí me gusta que las comidas tengan bastante sabor y creo que una de las claves para que la comida salga buena es que tenga buen sofrito así que también le voy a poner caldo de pollo vino cúrcuma patatas echaré seguramente más he puesto aquí algunas para que veáis que lleva patatas aceite de oliva virgen extra pimienta una bolsa que tenía de espárragón el congelado digo por la boyacha también no está de más zanahoria que la he cortado huevos para ponerlo al final y tomate empiezo con estos fritos he puesto los pimientos el rojo y amarillo la cebolla y el ajo ruido de fondo y preparando otra elaboración en la mambo le acabo de desmedir el tomate y lo dejaremos unos minutos que se vaya sofriendo le añado la zanahoria un poquito más dura para que se vaya haciendo con estos fritos le acabo de poner el vino y voy a esperar que reduzca un poco cuando ha reducido el vino le he puesto la patata el laurel y cúrcuma le doy un par de vueltas ahora le voy a poner los espárragos a continuación de contacto he introducido los espárragos los salpimentados y ahora le llega al caldo de pollo en este caso pues así lo tendremos 15 minutos 20 ya depende de la cocción de la patata del punto que nos guste iremos probando de sal por si hay que rectificar y cuando queden unos cinco minutos más o menos para terminar la elaboración pues se le cascan cuatro huevos se tapa que ahora también lo voy a tapar le voy a bajar el fuego y se dejan que se terminen de hacer de vez en cuando destapo pruebo veo la dureza de la patata y luego ya damos minutos más ya la próxima vez le voy a chascar los huevos como veis estoy utilizando una cacerola tradicional que aunque tarde un poquito más en hacerse pero el resultado también es más bueno así nos quedó es una pena que los vídeos no llegue el olor porque huele estupendamente así nos ha quedado nuestro plato de patatas guisadas con huevos cuajados espárragos y zanahorias bueno pues desde aquí animaros a que lo preparéis y que si os gusta el contenido que voy subiendo y no estáis suscrito a mi canal que lo hagáis hasta el próximo vídeo